y esperamos que esta noche ocurra, sino otro artista. Y eso hablaba mucho y bien... ...virtiendo en un lector de materiales, pitagorismo encubierto, o incluso de un pitagorismo, que han trabajado en el espacio de lo volcánico. Desde hace mucho tiempo tengo una enorme fascinación por los volcanes, dejar allí una piedra grabada, que es también de la Biblia, que dice Yoxta Italia, tratando de encontrar los sustratos más profundos del mundo. Muchas gracias a ti por haberme invitado y gracias a vosotros por estar aquí. La situación siempre tan emocionante que es venir a hablar de César Manrique.